Bueno, bienvenido de nuevo. En esta segunda parte del desarrollo de la región cefálica nos vamos a concentrar en el desarrollo del cráneo y de la cara. Los huesos del cráneo y de la cara son obviamente de origen mesodérmico y de la cresta neural. En rasgos generales podemos hacer una subdivisión en donde el sector que aparece pintado en verde claro, el sector del parietal y el occipital, son derivados del mesodermo paraxial, mientras que los vinculados a la cara y la frente son derivados de la cresta neural. También hay otro detalle no menor que es que los huesos de la bóveda cráneana, independientemente de su origen y algunos del viscerocráneo, es decir, de lo que forma la cara, se osifican por un proceso de osificación directa o intramembranosa, mientras que los huesos de la bóveda del cráneo, los huesos del oído y helioides se originan por el proceso de osificación endocondral, también independientemente de si son de origen de la cresta neural o del mesodermo paraxial. El crecimiento del cráneo continúa luego del nacimiento, para acompañar el crecimiento del cerebro, la expansión del cerebro. Entonces al nacimiento el cráneo está incompleto, las distintas placas óseas aparecen separadas, las suturas no existen, existe el sitio donde va a ocurrir la sutura y aparecen las fontanelas, existen dos fontanelas, una fontanela posterior y una fontanela anterior. La fontanela posterior es la primera que se cierra a los tres meses aproximadamente luego del nacimiento, mientras que la fontanela anterior se cierra aproximadamente a los 18 meses. Todo esto lo que hace es permitir el crecimiento posnatal del cráneo acompañando el crecimiento del cerebro y que el crecimiento sea simétrico. El crecimiento óseo va a estar determinado por la expresión en estas placas óseas de un factor de crecimiento, que es el BMP, el factor de crecimiento óseo, que estimula el crecimiento óseo, y el cierre de las suturas y de las fontanelas está inhibido por la expresión de Nogin. La velocidad entonces de fusión está regulada por el equilibrio entre estas dos expresiones. Nogin inhibe la expresión de BMP localmente y en ese sitio se inhibe el crecimiento del hueso. Al momento en el que se van a cerrar las suturas y las fontanelas, en esos sitios se expresa FGF, el FGF inhibe a Nogin y por lo tanto permite la expresión de BMP y el crecimiento del hueso y con lo cual ocurre la sutura y el cierre de cada una de esas fontanelas. Fíjense que acá estaríamos a los tres meses donde ocurre el cierre de la fontanela posterior, pero acá se sigue expresando Nogin, que permite que la fontanela anterior permanezca abierta. La alteración local de cualquiera de estas expresiones va a determinar que esos huesos vecinos se fusionen en forma prematura, una alteración conocida como craniocinostosis, que después vamos a ver algunos ejemplos. El crecimiento de la bóveda cráneana va a estar, como le dijimos, ligado a la expansión del cerebro y a medida que el cerebro crece, lo que hace es empujar a los huesos del cráneo, apartarlos, y eso estimula su crecimiento. A medida que van creciendo los huesos de la bóveda cráneana, a su vez van cambiando su curvatura y ese cambio en la curvatura obviamente va a estar ligado a remodelación de esas placas óseas en donde van a participar los osteoblastos y los osteoclastos. Osteoclastos que van a destruir parte del hueso sobrante y osteoblastos que van a generar hueso nuevo para permitir ese cambio en la curvatura de los huesos de la bóveda cráneana. Ya en uno de los prácticos hablamos sobre una patología bastante frecuente que era la anencefalia y dijimos que la anencefalia se daba porque no se cerraba el neuroporo anterior y por lo tanto no se formaba el cerebro básicamente y que la falta de cerebro era lo que determinaba que no se generara el cráneo. Es decir, que la presencia del cerebro es necesaria para que comience el proceso de osificación en la bóveda cráneana. La cránea sola, es decir, solo la falta del cráneo, es extremadamente rara. La otra patología vinculada al desarrollo del cráneo es la cráneosinostosis que hablábamos hoy, que era el cierre prematuro de alguna de las suturas y que lleva a alteraciones en la forma de la cabeza dependiendo de la sutura que se haya cerrado. Y entonces lleva a que el cerebro siga creciendo en los lugares donde puede comprime al cráneo y lo distiende en los lugares donde puede y eso determina que la cabeza adopte formas diferentes a las normales. El cráneo entonces sigue desarrollándose en forma postnatal y el esqueleto de la cara fundamentalmente es el que va también a ir cambiando y esos cambios en el esqueleto de la cara se deben fundamentalmente a dos o tres procesos que son el engrosamiento de los propios huesos, la aparición de los dientes y el desarrollo de los senos paranasales. Todas esas estructuras permiten entonces que el cráneo en su conjunto aumente su tamaño, pero fundamentalmente a expensas de ahora del crecimiento de la cara. Proporcionalmente, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar entonces del desarrollo de la cara, que será un proceso relativamente complejo y que vamos a ir viendo en forma más o menos detallada. Ya en la cuarta semana del desarrollo podemos identificar la región cefálica del embrión y en la región cefálica donde se localiza el primordio facial que va a estar formado por esta prominencia que se denomina proceso frontonasal que va a dar origen obviamente a la frente y parte de la nariz y que está por encima de... se localiza por encima del estomodeo y el estomodeo que queda rodeado, delimitado por el primer arco faringio con sus dos procesos, el proceso maxilar y el proceso mandibular. Proceso mandibular, proceso maxilar, proceso frontonasal. En este... es fundamentalmente en el desarrollo de la cara donde va a estar implicada la cresta neural craneal. A las 5 o 6 semanas aparecen, se desarrollan las placodas nasales y se invaginan hacia el interior del embrión para empezar a formar las fosas nasales y alrededor de ellas, de cada una de ellas, se forman los procesos nasales laterales y mediales. En principio, separados entre sí, procesos nasales mediales y laterales. Noten también en el esquema cómo los ojos están ubicados lateralmente, no en la parte de... no en la posición frontal, cosa que va a ir cambiando a medida que la cara se vaya desarrollando. Y por debajo del estomodeo tenemos a la prominencia mandibular o el proceso mandibular. A medida que avanza el desarrollo, esta separación entre ambas fosas nasales va disminuyendo y los procesos nasales mediales se acercan a la línea media, a su vez se crecen hacia abajo en dirección hacia el proceso maxilar donde se van a fusionar el proceso maxilar con este borde del proceso nasal medial. Si seguimos haciendo pasar el tiempo, a las 7, entre las 7 y 10 semanas, que es cuando más o menos a las 10 semanas es cuando más o menos está formada la cara, los procesos maxilares entonces se van a fusionar con las prominencias nasales medias que a su vez se encuentran en la línea media y dan origen a la parte central de la nariz y a la parte central del labio superior a lo que se conoce con el nombre de filtro o filtrum. Entonces, resumiendo, el proceso frontonasal va a estar implicado en la formación de la frente y del puente de la nariz. El proceso maxilar va a dar origen a las mejillas y a la porción lateral del labio superior. El proceso nasal medial va a dar origen al surco subnasal del labio superior o filtrum a la cresta y a la punta de la nariz. Mientras que los procesos nasales laterales van a dar origen a las alas de la nariz y el proceso mandibular va a dar origen a toda la mandíbula y el labio inferior. Entonces, cuando observamos la cara de un recién nacido podemos identificar más o menos la parte que deriva del proceso frontonasal y la parte derivada del primer arco. El primer arco que se divide en un proceso maxilar que da origen a la mejilla y a esta parte del labio y un proceso mandibular que da origen a el resto de la mejilla, la mandíbula y el labio inferior. Mientras que del proceso frontonasal surge en el proceso nasal medial que se fusiona con el del otro lado para originar la mayor parte de la nariz y el sector del filtrum y el proceso nasal lateral que da origen a las alas de la nariz. Fallas en cualquiera de las fusiones que tienen que ocurrir durante el desarrollo de la cara llevan a diferentes patologías de las cuales la más común es el labio leporino unio bilateral que vamos a hablar con un poco más de detalle en breves instantes. Mientras está pasando todo esto por fuera se está formando el paladar entre las sextas y las décimas semanas ocurre la formación del paladar. El paladar lo que va a hacer es separar una cavidad única la cavidad la cavidad bucal propiamente dicha del embrión la va a separar en una cavidad nasal y una cavidad bucal propiamente dicha y la cavidad nasal a su vez va a estar dividida en dos una derecha y una izquierda por la presencia del tabique nasal entonces en la formación de todas estas estructuras van a participar los procesos nasales mediales que van a originar el paladar primario el paladar primario es esto que aparece acá coloreado de naranja que contiene a los cuatro incisivos superiores y que es continuo con la parte media del labio y la nariz la parte central de la nariz todo eso es derivado de los procesos nasales mediales los procesos mandibulares perdón acá está mal acá son los procesos maxilares del primer arco van a dar origen a los procesos palatinos que van a dar lugar al paladar secundario que es la mayor parte del paladar óseo el paladar duro y el proceso frontonasal en su cara más interna va a dar origen al tabique nasal y todo esto el tabique nasal y el paladar va a permitir que una cavidad que era única se transforme entonces en la cavidad bucal propiamente dicha y las cavidades nasales derecha e izquierda entonces de los procesos nasales medios que se fusionaron en la línea media se va a formar el segmento intermaxilar que va a dar origen al filtrum o la parte media del labio superior al paladar primario y el sitio donde se van a desarrollar los cuatro incisivos superiores los procesos palatinos que como dijimos son derivados de los procesos maxilares son especializaciones de los procesos maxilares aparecen acá pintados en azul van a crecer entonces mientras esto todavía es una cavidad única se van a disponer a los lados de la lengua en dirección vertical apuntando hacia abajo porque la lengua durante esta fase del desarrollo en la semana 6-7 es una estructura muy grande que ocupa casi toda la cavidad a su vez está desarrollándose el septum nasal o el tabique nasal medio acá tenemos el tabique nasal medio la lengua y esta cavidad única y acá y acá esto y esto corresponden a los procesos palatinos del proceso maxilar si miramos desde una vista ventral de la región del paladar acá tenemos los procesos palatinos y allá en el fondo de esta cavidad se ve el proceso nasal medio esto que estamos viendo acá una semana después más o menos esta cavidad aumentó su tamaño la lengua disminuye y se hunde en esa cavidad y entonces permite un cambio en la posición de los procesos palatinos que en principio estaban mirando hacia abajo y ahora se disponen en forma horizontal y se acercan en la línea media esto que estamos viendo acá y quedan mucho más cerca del tabique nasal medio acá tenemos los procesos palatinos en una vista ventral y lo que va a ocurrir es que acá se va a formar el paladar primario lo que va a ocurrir es que en todas estas estructuras el paladar primario ambos procesos palatinos y el y el tabique nasal medio se van a fusionar para cerrar toda esta comunicación y entonces separar la cavidad bucal de ambas cavidades nasales y acá lo vamos a ver en un pequeño esquema tipo video ahí ven como la cavidad se va agrandando y la lengua va disminuyendo su tamaño y estos tabiques estos procesos palatinos cambian su posición y se vuelven más ubican horizontalmente sobre la lengua crecen se unen en la línea media y a ellos se une el tabique nasal de forma que se determinan de separar eso en una vista frontal y acá lo vemos en una vista ventral fíjense cómo se van fusionando los palar primario con los tabiques con los procesos palatinos hasta que se cierra todo y lo vamos a ver de vuelta porque quiero que vean también cómo los ojos van cambiando su posición a medida que va ocurriendo esta etapa del desarrollo para adquirir esa posición frontal que tienen finalmente y bueno obviamente hay un montón de serie de alteraciones del desarrollo del paladar porque también implican la fusión de distintos procesos generalmente muchas veces se asocia al labio leporino acá tenemos un labio leporino poco desarrollado un labio leporino unilateral bilateral este es un labio leporino bilateral asociado a un paladar hendido es decir que los procesos palatinos que estamos viendo acá no se fusionaron con el tabique nasal medio que estábamos viendo acá o sea le falta el paladar esto es el paladar primario que en lugar de estar ubicado hacia adentro como no se logró fusionar con todo sale hacia sobresale hacia afuera acá no hay labio leporino pero falta hay un paladar hendido falta fusión y esto es un paladar un paladar hendido menos menos importante falta apenas una pequeña parte de fusión de ese paladar cuando no hay labio leporino obviamente se ve al momento del nacimiento el paladar hendido es más difícil de identificar lo identifica generalmente la madre y lo que relata es que al niño cuando se prende al pecho al niño le sale leche por la nariz y eso es sencillamente por esta comunicación por la persistencia de esta comunicación entre esas dos cavidades entonces estos efectos son muy comunes el labio leporino es de 1 en 1000 a 3 en 1000 3 en 1000 es casi 1 cada 300 nacidos vivos más o menos el paladar hendido es menos frecuente 1 cada 1500 nacidos vivos y todas estas patologías pueden ocurrir en cualquier lugar donde sea necesario que ocurra la fusión de distintos procesos o provinencias y generalmente la reparación es quirúrgica y funciona bastante bien acá vamos a ver simplemente un ejemplo un labio leporino bilateral que es lo que está pasando hubo una hipoplasia es decir una falta de desarrollo de ambos procesos maxilares que entonces no se encuentran en la línea media no se fusionan con las prominencias nasales medias o con la prominencia nasal media y entonces esto queda separado esto es un labio leporino bilateral que probablemente también esté asociado con un paladar hendido aunque en la foto no se ve lo que falta entonces es esta fusión que está marcada por las flechas bien y hay otros tipos de fisuras faciales esta la fisura facial oblicua ocurre cuando el proceso maxilar es incapaz de fusionarse con los procesos nasales laterales y medios esta la macrostomía es cuando hay una alteración en la fusión entre el proceso maxilar y el mandibular y entonces la boca es más larga en dirección hacia la oreja supongamos que de este lado se fusionó bien y de este lado ven que está como alargada la boca es una boca grande en dirección hacia el oído y la fisura labial media en donde hay una fusión incompleta de ambos procesos nasales mediales fíjense que también va acompañado de una alteración en la forma de la nariz todas estas fisuras faciales en realidad son mucho menos frecuentes que el labio leporino y el paladar hendido que hablábamos en la diapositiva anterior bien y por acá terminamos les dejo acá la bibliografía básica como siempre el Moore el Lars el Langman el Gray incluso el Gilbert para la parte de biología de desarrollo el Carson que me faltó y acá tienen un artículo que no es muy nuevo a esta altura desde el 2010 donde salieron algunas de las imágenes que vimos al principio sobre la cresta neural bueno nos vemos la próxima que pasen bien la próxima ¡Gracias!